Sí, digo, la verdad yo estoy muy emocionado por enfrentar a este rival porque tampoco es nada fácil, como si hubiera sido contra otros equipos pero en esta situación creo que ningún equipo ya es fácil y más con este rival que la verdad tiene muchos jugadores de experiencia, de nombre entonces te puedo decir que nosotros también estamos muy halagados de enfrentarlos va a ser un partido complicado donde estamos pensando que mantener el cero aquí en casa va a ser importante y sacar la mejor ventaja posible para poder tener un buen partido en el de vuelta Sí, también te digo, tiene jugadores muy importantes, Oribe, Darwin, jugadores que tienen la banda igual que desequilibran pero nosotros venimos haciendo bien las cosas, tenemos ahorita mucha confianza en nosotros de la labor que estamos haciendo y creo que si no dejamos de hacer lo que venimos trabajando seguramente vamos a salir nosotros victoriosos Creo que eso fue importante en el partido que tuvimos allá, que el equipo se paró bien, manejó bien la pelota y eso fue la ventaja que nosotros tuvimos, que no les prestamos la pelota y fue cuando nosotros pudimos ser contundentes arriba, que es lo importante Les digo, ha sido un equipo que ha ido madurando poco a poco nos quedamos con esa espinita en las semifinales porque sabíamos que la podíamos ganar también pero creo que se hizo un buen torneo también ahora es un equipo más maduro, un equipo que tiene más hambre de trascender, de quedar campeón y creo que esa va a ser la diferencia, muy contento, con mucha ilusión igual que todos mis compañeros de poder ganar el torneo esta competencia creo que ha sido muy motivante para mí estar en la selección y regresar aquí a León que la verdad venimos haciendo bien las cosas, es una ilusión para mí poder quedar campeón